El día de hoy gente vamos a estar resolviendo una de las preguntas que me dejan en los comentarios la cual es ¿cómo puedo configurar varios micrófonos en OBS Studio? y realmente esto es muy sencillo pero no está la opción a la vista y esto nos puede servir bastante para mejorar nuestra producción ya sea que nosotros queramos empezar a hacer podcast, algún programa de radio o simplemente queramos nosotros tener varios micrófonos en la habitación para que no se pierda la acústica cada que nosotros nos movamos o inclusive tener un micrófono de mano con el cual nosotros estar paseando y de la nada volver a nuestro micrófono sin perder lo que es la calidad porque obviamente pues muchos le querrán aplicar filtros entre otras cosas para eso simplemente nos vamos a ir a nuestro OBS Studio aquí yo ya lo tengo configurado y pueden notar que ya tenemos la primer fuente de audio configurada bueno en este caso serían dos el audio del escritorio y el micrófono auxiliar que aquí ya les voy a enseñar cómo renombrarlo más adelante ya van a ver por qué en este caso yo ya tengo configurado el micrófono principal el cual es el C-1U y para configurar más micrófonos tenemos la opción más fácil que ojo tenemos dos opciones si nosotros queremos configurarlo en lo que es todas las escenas que vamos a tener nosotros simplemente nos iremos a ajustes y de ahí nos iremos a audio y seleccionaremos el dispositivo de salida que nosotros queremos que en este caso tenemos para cuatro ranuras pero de igual manera si tú quieres saber cómo tener extras de ranuras de dispositivos de captura de audio te dejo el vídeo de configurar lo que es el micrófono de la webcam si tú configuras el micrófono de la webcam independiente tienes estas cuatro dispositivos de audio auxiliares tienes cuatro más el de la webcam tendría cinco que de igual manera con este tutorial podemos ver cómo añadir un poquito más pero por escenas pero aquí si nosotros lo configuramos sin importar la escena a la que cambiemos si se fijan se mantiene y lo seguirán escuchando nuestros espectadores que aquí yo puedo agregar como por ejemplo vamos a agregar lo que es este segundo micrófono que he conectado directamente a la placa base que de igual manera si tú quieres comparar estos dos micrófonos y uno que tengo de mano para ver cuál es el mejor para empezar porque son económicos te dejo el vídeo en la descripción vamos aquí a seleccionarlo en deshabilitado y tenemos las opciones si dejamos el que dice por defecto el que nosotros tengamos seleccionado en el panel de control como principal es el que seleccionará este dispositivo de entrada pero nosotros seleccionaremos uno específico para no perder los filtros cada que se ponga un nuevo micrófono por defecto o tener una revoltura por ahí así que aquí vamos a seleccionar en este caso como de ejemplo el micrófono de la webcam bueno vamos a seleccionar bien el micrófono para no confundirlos y de igual manera les dejo el vídeo de la webcam ahí abajo vamos a darle a micrófono vamos a darle en aplicar y como pueden ver aquí nosotros ya tenemos las dos entradas de audio pueden ver que funcionan correctamente ustedes no la están escuchando porque yo tengo otro OBS aquí con el que estoy grabando este tutorial pero de igual manera vamos a darle en monitorizar si yo le doy aquí en escucharlo que de igual manera si quieren ver las opciones de monitorización les dejo otro vídeo ahí les voy a dejar la lista de reproducción de vídeos de OBS hay muchas funciones que hemos estado analizando para que ustedes las vean y aprendan a mejorar sus producciones así que aquí pueden ver que ya lo estamos escuchando doble vez pueden escuchar el micrófono principal y pueden escuchar el micrófono secundario para que ustedes vean que funciona a tiempo real yo aquí me voy a alejar un poquito separándome del micrófono ya estoy alejado de ambos y yo voy a acercar lentamente este donde se empieza a escuchar más claro el sonido ahora lo voy a desactivar y ahí podemos ver que funciona a la perfección aquí nosotros podemos agregar lo que es los micrófonos para escucharlo en todas las escenas igualmente pueden ver que yo estoy cambiando de escena y va a seguir el micrófono escuchándose en cada una de las escenas que yo tengo programadas si yo no quiero que salga en todas las escenas y sea una sola en específico o más tendríamos que agregarlo como fuente que en este caso de igual manera para no confundirlos ustedes pueden darle simplemente clic derecho y aquí le pueden dar renombrar como por ejemplo yo lo tengo como micrófono auxiliar yo le puedo poner cualquier otra cosa como ponerle c-1u que es el modelo del micrófono y así yo los puedo identificar más fácilmente para no perderlos pero de igual manera como les digo en las fuentes podemos agregarlo en cada una de las escenas dándole en agregar dispositivo de entrada de audio como pueden ver trae el icono del micrófono aquí nosotros ya podemos añadir uno existente o en este caso nosotros agregar cualquiera que para ejemplo yo voy a agregar el de la webcam vamos a ponerle que sea el micro de la webcam que de esta de igual manera lo pueden ver en configurar el micrófono de la webcam para que esté en el mezclador de audio en todas las fuentes en el video de la descripción y este solo es en la fuente que sirve con cualquier otro micrófono porque luego igual me lo preguntan en los comentarios vamos a darle en aceptar y como pueden ver ya me apareció aquí abajo yo voy a seleccionar que sea el micrófono que yo quiero en este momento vamos a darle en aceptar y como pueden ver ya tenemos lo que son los micrófonos funcionando que es lo que pasaría si yo cambio de escena con este nuevo micrófono este desaparecería y dejaría de escucharse cosa de que por ejemplo si nosotros queremos tener la escena por ejemplo cuando estemos solo viendo la pantalla solo estén sonando mis micrófonos cuando estoy narrando y si voy a traer un compañero para podcast y solo quiero que salga mi logo pues tenerlo solo en la escena donde está el micrófono de la webcam de igual manera ¿qué pasa si yo lo oculto? simplemente desaparece y deja de sonar hasta que lo vuelva a activar la visibilidad esto es muy práctico nos sirve para muchos casos para que nosotros tengamos control total de nuestra producción así que ya saben tienen dos maneras de utilizarlo uno donde sea universal para todas las escenas y sin importar que las estén cambiando siga sonando o agregarlo de manera independiente aunque igual tenemos una tercera en la descripción para que puedan agregar las cuatro en todas las escenas más el extra de la webcam pero bueno gente eso ha sido todo por parte del video de esta ocasión si te gustó regálanos tu like suscríbete si es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a ver los demás deja en la caja de comentarios dudas sugerencias para otros temas y demás ya saben que yo soy Baisárate me encuentran en todas las redes con el mismo arroba y he streameo lo que es en twitch.tv barra Baisárate y realmente en todas las redes sociales me encuentran exactamente igual y aclaro las redes sociales de Tech Live and Gaming como las mías están inactivas temporalmente en Facebook y Twitter porque todavía no tenemos contenido para subir pero nos puedes ir apoyando con un like para cuando empecemos a subir contenido no te lo pierdas de igual manera el Discord de Tech Live and Gaming oficial lo encuentras en la descripción para que tú puedas ahí tener un poquito más de cercanía con nosotros y tenemos un apartado de notificaciones donde te enterarás de cada una de la actividad de todos los miembros sin más yo me despido hasta un nuevo video chao de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad